qué tal mi gente cómo están hoy les traigo qué es la cpu bueno traducido significa unidad central de procesamiento se trata de uno de los componentes vitales que te vas a encontrar en tu ordenador tu smartphone o tu tableta o portátil e incluso relojes y prácticamente cualquier dispositivo electrónico sin él simplemente sin él simplemente no podrá funcionar a la cpu se le suele llamar coloquialmente como microprocesador simplemente procesador y puedes considerarla como el cerebro el cerebro de cualquier dispositivo se encarga de procesar todas las instrucciones del dispositivo leyendo los ordenadores y requisitos del sistema operativo así como las instrucciones de cada uno de los componentes y de las aplicaciones así pues igual que el cerebro la cpu es la que se encarga de que todo funcione correctamente y de interpretar todo lo que quiera hacer el sistema operativo o componentes estableciendo las conexiones y realizando todos los cálculos precisos para que funcione cuanto más potente sea el procesador más rápido podrá hacer las operaciones y más rápido funcionará tu dispositivo en general es también el encargado de leer e interpretar y procesar las instrucciones primero del sistema operativo y después de los programas aplicaciones que tienes instalados en el ordenador cuando abres word o tu navegador este tiene que cargarse y para ello necesitas realizar una serie de pasos cuyas instrucciones le mande el procesador cada acción que hagas luego dentro también enviará instrucciones para poder ejecutarse y realizarse como es la cpu bueno la cpu suele ser pequeña con forma cuadrada y tiene conectores y pines metálicos por lo general suele estar instalada en la placa base de un ordenador en un zócalo especial que puede estar en diferentes sitios dependiendo de la placa base el procesador no va soldado a la placa por lo que puedes cambiar la cpu de un ordenador a otro si quieres cpu tiene un mínimo de procesador o núcleo en su interior un chip para realizar cálculos y operaciones al principio todos tenían sólo uno pero con el tiempo las cpu han ido aumentando el número de estos núcleos y hay diferentes maneras de llamarles dependiendo de este número por ejemplo si alguna vez has escuchado que un procesador es dual core o doble el núcleo es porque tiene dos de estos chips en su interior luego evolucionaron a 4 los 4 y se han ido aumentando con 68 e incluso 12 núcleos o más todos ellos se identifican por ese nombre que incluye la palabra core pero antes se le pone una referencia al número de núcleos que la cpu tenga varios procesadores o núcleos suele implicar que es capaz de realizar más operaciones a la vez por lo que su funcionamiento puede ser más rápido y mejor sin embargo esto no quiere decir que cuantos más núcleos haya más rápido será todo ya que esto es algo que también depende de cómo sea cada uno de los núcleos por ejemplo algunos procesadores de intel y amd los dos principales fabricantes tienen tecnología que permite ejecutar dos hilos de ejecución en un único núcleo que son las secuencias de instrucciones parte pertenecientes al sistema operativo o aplicación en los hilos de ejecución de ejecución y esto que quiere decir pues que los procesadores que tienen esta tecnología cada núcleo físico puede actuar como si fuera dos núcleos virtuales ya que en cada uno puede trabajar con dos hilos o secuencias de instrucciones diferentes y luego de estas frecuencias del procesador que se marca en gigahercios la frecuencia también llamada el reloj es el ritmo de trabajo de un procesador viene marcado por la capacidad de realizar cuantas más lesiones por segundo mejor ya que cada operación de una aplicación puede requerir varios ciclos de reloj de acciones para qué sirve la cpu la cpu de tu ordenador es lo que ejecuta una secuencia de instrucciones y procesa los datos de la misma tú le dices a tu aplicación fotográfica que aplique un cálculo esta aplicación le da al ordenador las instrucciones con los cálculos o acciones que necesita para realizar o llevar a cabo las tareas en los ordenadores modernos a cpu no es la que lo realiza todo ya que suele interferir otros componentes especializados como por ejemplo puede ser la tarjeta gráfica para todo lo relacionado con lo que ves en la pantalla también entra en juego la memoria ram para almacenar datos rápidos accesos y el resto de componentes que hay dentro de tu ordenador la cpu no es más imprescindible que otros componentes básicos de un ordenador ya que éste no funcionará sin fuente de alimentación u otros componentes tampoco es todo del que depende la ejecución de tareas ya que para todos los relacionados con la producción de vídeo y visualización de videojuegos también son necesarios tener una buena tarjeta gráfica o gpu o una buena memoria bueno esto fue todo espero que te haya gustado darle like suscríbete a mi canal para seguir creciendo y nos vemos en la próxima